Ríe, chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Y el chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña y se acuna que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. 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 ¡No, mi despedacito de río. Sopla las cañas, sube la montaña. Mis abejas de río. Ríe, chinito, se ríe Y yo lloro porque el chino ríe sin mí Ríe en la noche y allí A los ojos morochos más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña Mañana quizás bajará Mira la luna, mi niña, ese acuno Es larga la noche y es claro el camino Mi despedacito de río ¿Hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río Mi despedacito de río ¿Hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río Mi despedacito de río Mi despedacito de río Mi despedacito de río Mi despedacito de río